Y aquí está el destructor de gigantes, el que derriba a los grandes. Ranger será el único invicto y perdió frente a esta, ya no sorprendente, frente a esta excelente U de Concepción por 5 a 0. Solís de penal, tras la falta de Semino a Valdivia en el 1 a 0. El ex Colocolino fue figura junto a Andrés Oroz, los dos nombres en la victoria de la U de Concepción. Porque a los 22 minutos de juego, Oroz anotó su primer gol en el campeonato y en el partido. Y era el 2 a 0 para la U Penquista frente a Rangers. Ahora le tocaba el turno a Valdivia, a los 28 minutos. Notable faena de Valdivia, ¡qué golazo! El marcador 3 a 0. Y todavía faltaba otro de Oroz. Pase de Marco Olea, en otra jugada colectiva notable. Y Oroz, su segundo gol personal para dejar el marcador 4 a 0. Hay más Oroz en este partido. Porque un tiro piciado de Olea, en los 11 minutos del segundo tiempo, sirve para prolongar los aplausos. Ahí queda solo 2 a 1. De Concepción 5, Reingo 0. Cayó el último invictor Reingo. ¡Aplausos!